Ya, vale, y ahora guarda móvil, guarda móvil, guarda móvil, seguramente es el primer vídeo omnidireccionado que se graba en las dos Alps y el primer vídeo que graba un pillado en un snowboard. Vamos allá, cuando veis que no ve ningú por detrás o me avisas que no voy? Me voy hacia la banda que ya. Ya lo me voy, y lo que ha frame deurmilitung... Brenda CavIZÚ результат... Del modelling deفro. Las patzas encuentras en nosotros. Están en realidad... Si fui muy expertos, voy a conservar... Ya está al dalt del telecadira, se está cridando el Carles. Bueno, la has visto y la he grabado en vídeo. Cuidado. 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 Cuidado.